¿Cómo se pesca con carreteles de pesca? ¿Cómo se pesca con carreteles de pesca? A largo plazo se nos daña el carretel porque la caída de esta diadema tan duro con la manivela se va dañando. Es la única forma que uno pudiera decir que lo debe hacer es cuando pescamos en un bote en río con corriente donde nosotros tenemos que ganarle pronto a la velocidad. O sea, hacemos el lance y tenemos que recoger de inmediato porque o se nos hunde el señuelo o se nos enredan palizadas y ya el bote nos coge ventaja en la bajada, entonces ya nos va a enredar. Esa es la única casi forma que podemos decir que lo debemos usar. En condiciones normales donde se pesca en represa y donde no tenemos la necesidad de bajar esto con la diadema, tenemos que usar las manos. Pero esto tiene también otro secreto, o sea, usted lo abre y lo cierra, pero no es como lo estoy haciendo yo aquí sentado. Usted abre, lanza y cierra con la mano y empieza a recoger. No, esto tiene un movimiento, este trabajo se hace en un solo movimiento, se hace de inmediato y esto se hace ya instintivamente, como manejar carro, como manejar un carretel de casting, así se vuelve de instintivo el cerrar nuestra diadema con la mano. ¿Cómo hacemos nosotros? Esto se hace en un solo movimiento, agarramos el sedal o el nylon, como todos sabemos, abrimos nuestra diadema y hacemos el lance. Cuando va en el aire, cerramos, antes de que caiga el señuelo al agua, que llega a donde lo queremos, cerramos la diadema. Ahí tan fácil como eso, la cerramos y ya no se nos mete al árbol, no se nos enreda, sino que antes de que llegue al agua ya la vemos cerrada con la mano, pero eso se hace en un solo movimiento. Ya yo con esto, ya lo hacemos, ya a ustedes les queda bien. Yo creo que con esto, señores, pues ya queda de pronto un poquito más claro de cómo se hace un solo movimiento con el carretel. Como les dije, cuando vaya en el aire no esperamos a que llegue, ni a que toque el árbol, ni a nada, ni que nos llegue a la orilla. Lo que hacemos es cerrar, en el mismo movimiento cerramos aquí, en el mismo movimiento cerramos sin quitar la mano del carretel. Le lanzamos y en el mismo movimiento cerramos. Así es, por eso a mucha gente se le enreda el carretel de spinning, porque se lanza y apenas cae, cerramos. Usted abre, lanza y antes de que caiga ya está cerrando. Ya, ese es un buen truco para que no nos enrede y para tener mucha certeza con los señuelos cuando se utiliza el carretel de spinning. Yo sé que nosotros con casting somos más certeros que con spinning, pero con spinning podemos hacer un muy buen trabajo. Hay gente que no utiliza spinning, no utiliza casting, perdón, y con spinning son 100% certeros. Yo creo, señores, que ya con esto nos despedimos, que se haya entendido un poquito más de cómo se maneja un carretel de, la diadema de un carretel de spinning. A toda la gente en Colombia, invitarlo a que nos visiten en nuestra página de importexpertos.com y a la gente de Antioquia y Medellín a que nos visiten en el Centro Comercial Premium Plaza, local 1362. Y como siempre, despedirnos con nuestro lema, que es que pescar y devolver no es una opción. Pescar y devolver es la única opción. Pescar y devolver es la única opción.